Géminis bienvenido bienvenida vamos a hacer la lectura y de este mes y vamos a ver este en esta ocasión si quiero preguntar sobre tu destino amoroso, tu destino en el tema del amor y por supuesto que recuerda que al final todo cuando ya lo conocemos previamente podemos cambiar el curso de las cosas así que lo que las cartas nos van a mostrar es una línea hacia donde vas hacia donde te va a llevar la actitud que tienes ahora y también algunos algunas pautas si es que quieres cambiar ese destino en el tema del amor o si es que también es válido querer mantenerlo también tu forma de ser etcétera vamos a ver todos esos aspectos en la lectura del día vamos bien la carta de la fortuna que la carta de la fortuna siempre nos dice fluye no nos habla por supuesto de una buena posibilidad pero también de la opción de que en algunas ocasiones nos va bien en otras mal en otras bueno algunas cosas en producto del azar o y 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 comenzamos con esta carta la del 6 de bastos esta carta nos habla de la energía principal que estás teniendo en este momento con respecto obviamente al tema del amor vemos este veo gran empeño en ti creo que realmente estás como en un momento en el que tienes grandes expectativas con respecto a los temas de pareja los temas de relación grandes ideas como que siento ese deseo por el casamiento por el compromiso por de verdad encontrar de este alguien con quien realmente compartir el tiempo compartir la vida al final de cuentas las relaciones y la pareja son para compartir compartir la vida más que nada y eso es lo bonito vemos aquí pues esta carta que habla como de esa energía que estás teniendo tú que tienes como esta necesidad o esta intención de algún tipo de compromiso de casamiento de tener algo importante con respecto al al amor puede ser algo muy positivo también es cierto que nos habla de una intención fuerte desde pelear por amor no de ir de conquistar de seducir en fin de todas estas cualidades muy bien muy bien muy bien tenemos de este lado dos cartas también aquí importantes que son dos arcanos que vemos que es el número 5 y el número 19 vemos la parte en que pues te puedes tú tenerte digo ese afán esas ideas de culminar cierto proceso amoroso de obtener más d llegar a ese nivel más alto en una relación sin embargo aquí es importante que a veces nosotros creemos que por ejemplo hay personas que tienen mucho esto no de mente que sí que sí consiguen un casamiento que si consiguen un cierto como cierta prueba creen que con eso van a encontrar esa plena estabilidad o creen que con eso van a encontrar como que van a encontrar el amor eterno o que ese ese triunfo les va a dar bueno un este una seguridad con respecto a la relación pero muchas veces no es cierto muchas veces el estar casado comprometido el estar en una unión que aparentemente es más fuerte no es garantía no es garantía no es garantía de que vayas a ser feliz no es garantía de que vayas a que vaya a ser una relación que dure toda la vida eso sí hay que tomarlo en cuenta que te digo a veces existen estos falsos conceptos dentro de nosotros que con cierta prueba con cierto logro con cierta situación ya vamos a poder ser felices ya todo va a ser perfecto hay que pensar en esta situación para que no cometas bueno un error no con ese aspecto muy importante un matrimonio no es símbolo de felicidad un casamiento una boda un papel este algo que vaya en un título más allá no significa y no da la garantía de esa felicidad muy bien vemos aquí otra carta muy importante también que es la del 2 de vasos te digo cuidado cuidado con esas visualizaciones a futuro cuidado con esos sueños e ilusiones porque puedes estar teniendo algunos errores en tu en esas visiones que tú tienes es decir en cómo proyectas tú tu felicidad a futuro a veces puede ser muy engañoso a veces creemos te digo que con ciertas cosas o con cierta persona si yo tuviera cierta persona voy a ser feliz es o si yo tengo ciertas cosas voy a ser feliz muchas de esas veces es falso y todo lo que creemos que nos haría felices en realidad no lo es muchas personas si lo llegan a comprobar y dicen no pues es que esto no era mi felicidad cuidado con esas ilusiones falsas tenemos aquí dos cartas más importantes también que nos habla del diablo tenemos el cano del diablo y tenemos a la reina reina de copas estas cartas nos hablan mucho de la parte en que geminis en que realmente puedes tu una de tus de tus de tus debilidades también es depender mucho de las personas no depender económicamente o así sino que también llegas a depender como de esa necesidad de socializar de tener amistades de compartir momentos con otras personas incluso esto te hace ser a veces dependiente de esa pareja que aunque a veces no la soportas a veces a tus parejas tampoco puedes vivir sin ellas entonces existe algo así como que ni contigo ni sin ti no puede llegar a existir esta situación en tu vida hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque hay que tener cuidado porque a veces es mejor una soledad si uno no se siente a gusto con la otra persona hay que aprender también a aceptar los caminos de la soledad y aprender a vivir con ella es también muy bonito el tema del diablo el diablo nos dice que también hay un este hay un apego a lo material hay un apego a lo físico cuidado ahí con el tema del sexo también puede haber en ti cierta adicción al sexo o apego a ese tipo de encuentros que bueno no lo es todo no hay que a veces fíjate que eso es esa adicción se termina conviene convirtiendo en la peor pesadilla de la persona no la adicción se viene convirtiendo en el demonio ahora sí que en el demonio de la persona viene haciendo la peor pesadilla lo más terrorífico porque porque cuando somos adictos a algo nos es muy difícil renunciar a ello y a veces es tan dominante tan pesada la adicción que bueno no queremos quisiéramos dominarla pero a veces es muy difícil si existen diferentes tipos de adicciones recuerda que no sólo es el sexo puede ser el dinero puede ser este la comida en fin muchas dependiendo de tu personalidad pero cuidado con esas adicciones que se pueden tornar en algo muy pesado y que puede ser también algo de lo que esté destruyendo o impidiendo que encuentres una buena pareja o que encuentres el verdadero amor muy bien tenemos también cartas muy bonitas que son la de la que tenemos aquí la del mundo y también la del universo y también aquí tenemos la carta del 3 de copas si estas dos cartas nos están diciendo que en realidad este vemos que tienes mucha capacidad siempre lo recalcamos mucho que te es muy fácil socializar que te es muy fácil rodearte de personas y eso es muy bonito eso hay que intensificarlo es algo de lo que más agrada y si no tienes pareja estás preguntándote cómo hacerle para encontrar una pareja enfócate mucho en tu parte sociable eso es algo muy atractivo en ti es tu mayor atractivo la parte sociable la parte extrovertida amigable amable empática esa parte muéstrala y es tu imán es lo que te va a dar el magnetismo de las personas que tú quieres o que te gustaría conquistar o quienes con quienes te gustaría obtener algo más el tema también veo yo que siempre tienes un buen concepto de ti creo que eres muy consciente de lo que eres creo que te consideras una persona bastante fuerte bastante iluminada se podría decir con mucho brillo con mucha luz propia y creo que no solo lo imaginas sino que lo eres y es lo que terminas proyectando así que enfócate mucho en estos aspectos que son al final de cuentas que son al final de cuentas los que te van a dar esa como te digo los que van a darte ese magnetismo esa proyección muy buenas cartas excelentes cartas para ti así que enhorabuena muy bien eso eso me gusta no nunca te olvides de esto cuando te encuentres en una situación difícil en en algún problema enfócate en esas cualidades tuyas en ese brillo que es tan tuyo y que te hace ser tan especial tan querido tan querida por los demás y por último la carta que nos define la dirección el rumbo con respecto al amor tenemos la carta del car el arcano número 7 nos habla de esta parte en que tú realmente necesitas cierto esfuerzo para poder encontrar el amor y sobre todo para poder mantenerlo esta carta habla de que realmente el amor a ti no va a llegar tan fácil tan puesto así caído del cielo sino más bien va a ser algo que tienes que trabajar por lo que tú tienes que trabajar por lo que tú tienes que esforzarte y el amor en las relaciones de pareja te van a costar es un destino en el que tú tienes que esforzarte y pelear por amor si es que así lo quieres y si no recuerda que pues también puedes desertar al final de cuentas es la decisión de cada quien pero yo veo muy marcada la parte en la parte de lucha creo que eres alguien que te ha nacido para proteger al ser amado o a la pareja que tienes esos dotes para proteger a la otra persona y para pelear por ella entonces si requiere un toque de esfuerzo por parte tuya para conseguir al amor o a la pareja deseada si te aconsejo como te decía que te enfoques en tus cualidades en tus virtudes y que vayas por aquello que tú quieres al final de cuentas este carro también nos habla de la lucha de la valentía pero también de la parte en que puedes conseguir puedes conseguir grandes cosas y en el amor por supuesto que puedes conseguir una muy buena pareja un buen amor depende de cuánto estés dispuesta o dispuesto a luchar excelente fin de mes cuídate mucho excelente mes más bien excelente mes cuídate mucho te veo en la siguiente sesión gracias gracias